El presidente se reunió en privado con los congresistas texanos, Michael McColl, Randy Weber, de Corte Republicano y los demócratas, o el demócrata Henry Cuellar, y al terminar la canciller Alicia Bárcena informó que acordaron trabajar juntos con una mirada regional para enfrentar la migración, bueno, una vez más el tema, y apoyar también la frontera en el sur de México. Sara Pablo, buenos días. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió durante aproximadamente dos horas con tres congresistas de Estados Unidos, dos republicanos y un demócrata, todos del estado de Texas. Entre los temas que se trataron está comercio, seguridad y migración. El Ejecutivo escribió en su cuenta de X, compartimos el criterio de que debemos trabajar juntos por el bien de nuestros países, aún con nuestras normales diferencias. La canciller Alicia Bárcena informó al término de la reunión en una breve entrevista en la calle Corregidora que acordaron trabajar juntos con una mirada regional para enfrentar el fenómeno migratorio. Dijo que se trató de una reunión productiva. Hemos acordado que vamos a trabajar juntos con una mirada regional, apoyando también la frontera sur de México, Guatemala, los países del sur y una de las causas de origen de la migración que nos interesa muchísimo. El representante demócrata Henry Cuellar aseguró que no se habló en la reunión de las medidas implementadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Señaló que dialogarán para otorgar visas que permitan que más mexicanos vayan a Estados Unidos a trabajar. Michael McCool, representante republicano, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, señaló que hay interés en profundizar el comercio entre ambas naciones y en particular se habló sobre el proyecto del Istmo de Tehuantepec. El reporte que tengo por lo pronto. Gracias, Sara Pablo. Muy buenos días.